Música Le creí cuando dijo que estando conmigo no importaba nada Le creí cada vez que decía cuánto me adoraba Inclusive creí que era cierto cuando al darme un beso en mis brazos temblaba Le creí cuando al verme en sus ojos decía en silencio te amo Me abrazaba con tanta ternura y a veces llorando Me decía que solo la muerte podría separarnos Le creí cuando dijo que fui lo mejor que ha pasado en su vida Le creí y hoy resulta que todo ese amor era solo mentira Que nunca me amó Que era un capricho de su corazón Que se divertía jugando al amor Que al besarme fingía que no lo sentía Cuando me decía eres todo mi amor Me deja tan lleno de rabia y rencor Deseando que un día ella sienta el dolor Que me deja en el alma Que alguien la lastime, la engañe y lo humille Y se muera de amor Y como todo un tonto Creí en cada una de tus mentiras Pero buenísima pa' mentir chiqueteta Eso ya se acabó Le creí cuando dijo que fui lo mejor que ha pasado en su vida Le creí y hoy resulta que todo ese amor era solo mentira Que nunca me amó Que era un capricho de su corazón Que se divertía jugando al amor Que al besarme fingía que no lo sentía Cuando me decía eres todo mi amor Me deja tan lleno de rabia y rencor Deseando que un día ella sienta el dolor Que me deja en el alma Que alguien la lastime, la engañe y lo humille Y se muera de amor Y se muera de amor Que alguien la lastime, la engañe y lo humille